¡Oh, las mañanitas que cantaba el ruido a mí! Hoy por suerte a ver tu salgo, te las cantamos aquí. ¡Oh, las mañanitas que cantaba el ruido a mí! ¡Oh, las mañanitas que cantaba el ruido a mí! ¡Oh, las mañanitas que cantaba el ruido a mí! ¡Oh, las mañanitas que cantaba el ruido a mí! ¡Oh, las mañanitas que cantaba el ruido a mí! ¡Oh, las mañanitas que cantaba el ruido a mí! ¡Oh, las mañanitas que cantaba el ruido a mí! ¡Oh, las mañanitas que cantaba el ruido a mí! ¡Oh, las mañanitas que cantaba el ruido a mí! ¡Oh, las mañanitas que cantaba el ruido a mí! ¡Oh, las mañanitas que cantaba el ruido a mí! ¡Oh, las mañanitas que cantaba el ruido a mí! ¡Oh, las mañanitas que cantaba el ruido a mí! ¡Oh, las mañanitas que cantaba el ruido a mí! ¡Oh, las mañanitas que cantaba el ruido a mí! ¡Oh, las mañanitas que cantaba el ruido a mí! ¡Gracias! 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 Música Música A la hora de la mañana, rica de suena, como mi todo el fin Música En esa época de vino, que no fuera mi camino, no se enteran Música En la vida de suena, en las caritas de tu madre, hay un buen espacio de la voz Música 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 ¡Suscríbete! 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 La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras, te detienes y te olvides. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras, te detienes y te olvides. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras, te detienes y te olvides. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras, te detienes y te olvides. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras, te detienes y te olvides. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras, te detienes y te olvides. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras, te detienes y te olvides. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras, te detienes y te olvides. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras, te detienes y te olvides. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras. La querida, no es que nada te pido, si por ella la ignoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!